Doble agente No puede ser, ahora también nos vamos a echar encima de los Yakuza Pero tengo que decir algo Y lo digo muy en serio Ya estaba harto De Kenji Siempre hablando así Enojándose Por todo Y yo respeto la O sea, respeto las tradiciones y las culturas Pero a mí como me desespera eso de que No, es que mi honor Y deshonor Y mil años de deshonor a tu familia Porque te equivocaste de aderezo en mi hamburguesa Ay, qué hueva Es como decir sí, sí, sí Lo que usted diga, carnal A ver, a ver Ya tenemos hasta los colombianos A que la chingue Te quites Me gusta como ruge esta camioneta Me gusta cuando dejas de acelerar Como suena así En mi otra vida Debí de haber sido camionero Ya lo vi Ese tarado del fondo Se pegó Vamos a ver si puedo hacer Ay, no puede ser No me puedo bajar del coche Porque si no me identifican Un poquito tonto Porque me podrían haber visto a través del parabrisas Pero bueno Ay, lo bueno es que me traje esta camioneta Que si no tendría que ir hasta No sé dónde por ella otra vez Bueno, ya sabemos que es en el estacionamiento Si ya nos podemos ir Hechos la chingada Vamos a poner musiquita para Ya sé que pongo siempre la misma estación Pero es que Cómo me gusta esa Vamos a ver Qué tan rápido puedo subir Es muy rápido La verdad es que no Miren, miren, miren Cómo el de fondo va a chocar solito Ya vieron A ver, a ver, a ver Hay que hacer esto con cabeza Porque si explota la camioneta Ven lo que les dije Tiene que ser con cabeza Y sí vamos a tener que llevar la camioneta Al paint spray Porque ya la tengo un poco dañada Como que las misiones no se ponen O sea, no son difíciles Pero sí es como de que Tienes que hacer cositas muy en específico O jugar de una manera muy específica O jugar de una manera muy específica Para que todo salga bien Ya no puedes ir ahí como que A diestra y siniestra Haciendo lo que quieras Hace falta otro semáforo ahí Sin duda alguna Pero no importa La verdad es que Estoy feliz con el hecho De que ya nos vayamos Vamos a deshacer de Kenji Ya era justo y necesario Porque me chocaba Como se ponía con nosotros El señor Kenji Era bien mamón Y bien payaso Vamos al paint spray Que está aquí atrasito Listo Y esperemos que con esto Ahora sí ya Miren Si tanto énfasis Se están haciendo Ay te descubrieron Los Yakuza Y así Este Espero realmente Que cuando Esta misión termine No estén detrás de mí Como los otros carteles Y los de la mafia Y todo eso Listo Y vamos a hacerlo Igual que la vez pasada Por este lado Y ya vemos que Kenji tampoco Se echa a correr Entonces Ay no puede ser Me estás diciendo En serio Que así de rápidos O sea También no manches Es camioneta De cartón Tal vez Si si paso Disparando Tal vez Si paso disparando Sea más fácil Ya me vale Porque está el pink spray Entonces la arreglo Y ya está Pero no manches Que Que fácil Explota esta cosa No manches Parece de cartón Chica camionetota Y parece de papel Ya cada vez Manejamos mejor A ver A ver A ver Ya llegamos Otra vez El pink spray Piensa 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 Cómo le vas a hacer Esperemos que esta vez Si salga Si se puede 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 Ya le metí Un chingadazo Pero bueno A ver A ver A ver Ya casi Dominamos Esto de las subidas Esa es otra escopeta Es otra Es otra Metralleta ¿Y si las atraigo? Aquí te da A ver Aquí hay ¿Qué pasa? Ahí vienen 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 Se me pueden disparar Se me pueden disparar Eh Ya tengo Tres estrellas No manches Corre 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 Antes de que Venga el helicóptero Y valga Madre Todo Ponte en posición Ponte en posición Salte, salte, salte De la camioneta, que no puedes ¿O qué? Ay, Claude No eres medio estúpido Eres lo que le sigue Bueno, a ver Ya sabemos más o menos cómo hacerle Es atraerlos ¿Ahora qué? No les digo puras florecitas en este juego Ay, me atropellaste, me dio ansiedad No, es cierto Parecen millennials A ver, ya, relájate Quítate ¿Cómo se nota mi cambio de humor Ya cuando me estoy empezando a enojar? Qué lache Quítate Sí, tú también Qué estrés el que no se pueda salir tampoco del coche Cuando está en movimiento Listo, a ver Y como les digo El problema es que no puedo quitar la misión Porque Me van a quitar todas las armas Entonces no Esto no se acaba Hasta que se acaba Ok, la ching Nada Ok, la ching Mua, da Ok, la Sí, 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 sí Ya sé que está Don Kenji Mua, la madre ¿Qué pasa si me voy por aquí, 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 por aquí Corre, corre, corre Dime que no explota ¡Ay, por Dios! No me puedes decir que me van a descubrir ¡No mames, no mames! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Uf! Ahí está, ahí está la maldita Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí ¡Corre, corre, corre! ¡Mirá que me explota! ¡Ay, por Dios! ¡No me puedes!